En el marco de la celebración de las patronales de San Lorenzo, en la cancha del Pueblo Nuevo, a esta hora tenemos en la grada de presentar Alegre, con clórica, a la esposa, bonito encuentro de la décima panameña. En el tercer encuentro, la audacina en Chilejín, aquí está, de inmediato para su presentación, el tigre de la montaña, Carlos Martínez. Hay mucho guitarra, de sentimiento. ¡Ahí está el sentimiento! ¡Ahí está el sentimiento! ¡Oye, oye y morena! ¡Me voy con ella! Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vengo en el verso intenso, a cantarte a San Lorenzo, en su fiesta patronal. Y en el verso de cada cual, vuelvo a repetir mi hazaña, la guitarra me acompaña, junto al público presente, le saluda atentamente, el tigre de la montaña. Así fue la presentación, el tigre de la montaña, invitado al tercer encuentro, de la audécima chiringuí, y en el mediado que está, para su presentación, Porfirio Flores, es el mensajero del verso. ¡Gracias, mi hermana! ¡Ahí quedaron, ahí quedaron! Porfirio Flores, ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 yeah! Muy buenas tardes señores, reunidos en este epicentro Ya damos inicio al encuentro, hoy aquí dentro valores Mis versos de los mejores, les brindaré este día Y a través de mi poesía, con mis cantores diversos Del mensajero del verso, hoy tendrán la compañía La super presentación de Porfirio Flores El mensajero del verso, hoy está en su tierra Y de forma igual, aquí está, para su presentación Sabuel Montezuma, el indio de la montaña Sí señora Gracias, gracias loco ¡Ay mamita mía! ¡Qué bien muchachos! ¡Váganlo amigo del pueblo! ¡Padrino responsable! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Vamos guerra! ¡Vierna y fecha! ¡Ay mamita mía! ¡Ay! ¡Ay! Yo me voy con ella, yo voy, yo voy A presentarme el comienzo, a presentarme el comienzo Mi verso que sobresale, por acá por las patronales De la tierra de San Lorenzo Rápido como un lienzo, cantaré con mi patraña Traigo versos de mi entraña, para cantar la poesía Hoy tendrá la compañía, del hilo de la montaña Claro que sí, así fue la presentación del sabor Montezuma El hilo de la montaña, otro gran artista Invitado al tercero, encuentro de floradores De la tierra de Pueblo Nuevo Y sobre eso aquí está, Líguez, Montezuma Y el gerardo mexicano ¡Ay, yo me! ¡Ay, yo me! Gitarita linda Una pena y otra pena, son dos penas para mí A ella lloraba por verla ahí Y hoy lloro porque la vi Con una gran bendición Con una gran bendición Yo viajé para cantar En este hermoso lugar Directo de Camarón Cumpliendo con mi misión Les traje mi fina marca De los versos que la banca De una manera tal En este gran patronal Ya se encuentra en mi carca Así fue la presentación Otro de los grandes Los pecos de la décima cantada maroleña Así se presentó Líguez Montezuma En el mediado de esta La cantata artística Y aquí está de inmediado Con esta presentación Onegano Sintoya El estrella de la comarca Gracias Dani ¡Echala! ¡Echala! Y aquí está de inmediado Oye a la morena bella, oye a la mujer bonita, mañana me voy con ella Sé que por mí se lo siente, una sincera amistad, tu querida de comerse, eso es mi triste verdad Que tú, solo sientes cariño por mí, una sincera amistad En la fiesta patronal, en la fiesta patronal, hace rato yo llegué, pues desde lejos viajé, de mi tierra comarcada En este hermoso cipial, que lindo está el escenario, traje mi vocabulario, para que usted lo goce Y el que no me conoce, mi nombre es Soledadio Así fue la presentación, el amigo Santoya, uno de los cansanistas, invitado a lanzar el cuento a la vez en el Chiriquí Y aquí está, y aquí está mi venido, para su presentación, Arceña Álvarez, que levanta con el verso, sin señor Gracias mi hermano, gracias mi hermano, saludos Vuelve a mi hermana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!